Está haciendo lo mismo que hizo Eva. Está llena de ejemplos de mujeres que han ejercido el ministerio. Y como dije, MacArthur, al citar Isaías, está haciéndolo fuera de contexto y está haciéndolo. Totalmente. Como no ganó a quien él echó su suerte, detesta a los demás. Entonces, y acordémonos que él también no quería apoyar a MacArthur, igual como Moller. Moller era un neva, neva Trump. ¿Pero qué pasó? Medio su yerno lo pusieron en el Departamento de Justicia. Yes, yes, Trump. ¿Qué pasó con MacArthur? MacArthur tiene 130 millones de dólares escondidos en la bolsa. Pero, y qué hizo Trump? Trump ofreció de que él iba a cambiar la ley para poder, para que esta gente, para que la gente que están en ministerios, como MacArthur, no se le pudiera investigar ni se le pudiera descubrir cuánto dinero tenía guardado. Una vez que dijo eso Trump, ahí, ahí ya estaba ya MacArthur, ya adorando a Trump. Entonces, esta gente está, es el poder y el dinero que adoran esta gente. Y después critican al Evangelio de la Prosperidad. Y ellos viven en un verdadero Evangelio de la Prosperidad, entonces. Sí, pues, ellos son los que viven de eso. O en lugar de Adán, porque se convirtió en la directora de la orquesta y finalmente trajo la caída por haber asumido una posición de liderazgo. Por lo tanto, los argumentos de Pablo no son culturales, son muy fuertes. Es tremendo de que, o sea, que por Eva es que cayó, pero después Pablo dice que entonces el primer Eva y el segundo Eva. No, 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 no es lo que dijiste anteriormente. No, es el Adán es el que es el que es el culpable, es el culpable. De hecho, esto dice y ellos cual Adán traspasan el pacto, no dice ellos cual Eva traspasan el pacto. El pecado de Adán fue peor porque fue voluntario. Sí, entonces la mujer sí tiene culpa, pero el hombre es al que Dios le toma. Entonces, estoy diciendo el hombre tiene que ser responsable, pero la mujer en estos. El peor de la cosa que nos ha pasado a la humanidad, que es el caer en el pecado. La mujer tuvo tuvo la razón y por eso que tiene que estar callada, por estar machacada, machacada. Entonces, pero, pero, pero lo otro Dios no piensa así. Entonces, ay, que es tremendo. O sea, su teología inconsistente. El momento de Pablo es la mujer no debe ser. Luis, contestando un poquito, porque ya van varias veces que pregunta. Elmer Montilla dice que si te consideras teólogo. Nada más para contestarle, porque yo veo que ya es fuerte la inquietud que él trae. En un sentido amplio, yo creo que todos somos teólogos. Y en eso yo creo que vamos a estar de acuerdo con el héroe de algunos a lo mejor que nos está escuchando y que no le gusta lo que estamos diciendo, que es este R.C. Sprout. En un sentido amplio. R.C. Sprout no es el primero que dijo eso tampoco, así que no hay problema. De oficio, de oficio. Hay gente que somos teólogos en un sentido amplio. Hay gente que son teólogos de oficio y autodidactas. Y por supuesto, Luis Jovel tiene una licenciatura en teología y está haciendo también sus estudios ya de posgrado al respecto. En cuanto a mí, que a mí no me has preguntado, pero lo digo de una vez, no soy teólogo, pero tengo una carrera docente. Por lo tanto, soy educador y tengo una licenciatura en Derecho y Diplomados en Educación. Entonces, yo creo que no sé cuál es la intención detrás de la pregunta, pero si la pregunta es si hemos estudiado, si hemos estudiado. Elmer no es mala onda. Yo conozco a Elmer. Ok, bueno. Lo está preguntando en buena onda. Pero bueno, como viste, alguien estudia de ingeniería y tiene el título de que se graduó de ingeniería, que es ingeniero. Yo estudié teología, tengo un título de teología, entonces, ¿qué soy? Ingeniero. Y aquí dice Federico Lorca, ¿no hay sacerdotisas? Sí, pero ahora somos un reino de reyes sacerdotes. Correcto. No hay apóstolas en junio. Correcto. No hay pastoras. Hay ancianas, según Timoteo 2. No estabas ahí cuando yo hablé de eso, quizás. ¿Nos lavan el tanto el cerebro? No, no es el cerebro. Ya había pastoras, misioneras. De hecho, acabamos de decir hace rato que fue una mujer misionera la que plantó la iglesia presbiteriana en México, antes de que existiera el movimiento feminista. Entonces, eres anacrónico con tu argumento. Eres anacrónico y como acabo de decir, también, Making a Bíblico Womanhood, How the Subjugation of Women Became Gospel Truth, por Beth Allison Barr, tira todo eso abajo, porque eso no es cosa del feminismo no ha lavado la cabeza. Es al contrario, el machismo no ha lavado la cabeza. El machismo, dice aquí, dice, el feminismo no es un lavado de cerebros. Pero hay un tipo de feminismo que si exagera estos apuntos por ser egalitares, no es motivado por el feminismo. Que no confundan el feminismo, el primero que surgió, que buscaba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con el feminismo actual, también mal denominado feminazismo, de algunas tipas que salen a hacer desmanes a las calles, y que están pidiendo la libertad para abortar. Ahorita, lamentablemente, se ha hecho una caricatura de lo que fueron los ideales feministas originales. Ok, a mí me están preguntando que la de Mila Erikson, de Editorial Clie, esa es mi respuesta, porque eso no viene al caso ahorita. El pastor en la iglesia no debe ejercer autoridad, ni debe ejercer una función de enseñanza, que es lo que hace el pastor. Primero, porque Adán fue formado, primero, valga la redundancia, y segundo, porque cuando ese orden fue trastornado, vino la caída. De manera que... ¿A dónde fue eso? ¿A dónde se fue eso invertido? ¿Dónde está su nobiblia? Ok. El argumento bíblico es muy contundente y es muy fuerte. Ahora, ¿qué puede hacer una mujer en la iglesia? Poner agua, como comimos. Voy a responder muy fácilmente. Todo lo mismo que... Yo no sé, yo no sé, ahorita vamos en el minuto, y para que todos los que han venido después, en el minuto, es que lo que pasa, ahí está. Estamos en el minuto 40, ok. Vamos a irnos hasta ahí. Para los que no están, porque muchos han venido y no han venido. Ya vamos a ir terminando también ya. Yo les quiero pedir que puedan responder también a esto, por favor. Algunas personas siempre preguntan, ¿y entonces qué puede hacer la mujer en la iglesia? Un montón de cosas, solo que no puede ser pastora, ni puede ser predicadora. Pero, porque Pablo lo prohíbe. En primera Timoteo, Pablo dice... Ay, gracias. Pablo dice claramente... Eso es lo que pasa en la mujer. Se robó el show. El show se lo robó en la mujer esta. Bueno, en fin, sigamos. No, con eso no se dio cuenta, le está tapando la boca. Ahí en su misma iglesia. Esa mujer hizo lo que dijo, lo que pidió al principio Miguel Núñez, que hicieran que de manera amable hablaran con el pastor y que le mostraran algún libro. Esa mujer fue a decirle, de manera amable, estás mal. Está bueno, ok. Le voy a responder muy fácilmente. Todo lo mismo que pueden hacer un montón de hombres que tampoco predican. No todos los hombres predican en la iglesia, ni todos los hombres son pastores. Porque eso es un llamado de Dios. Y hay un montón de ministerios que las mujeres pueden hacer, incluyendo el ministerio de enseñanza. Porque en Tito capítulo 2 dice que las mujeres más experimentadas en la iglesia deben... No dice las mujeres, leámoslo de vuelta. Leámoslo de vuelta. Oigan cómo este hombre manipula la Biblia. Cómo este hombre, sin ningún temor de Dios. Pero en cuanto, está hablando acerca de los requisitos de los ancianos, de los epíscopos. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está... De los presbúteros. Que es lo mismo, epíscopos, presbúteros, el concepto es el mismo. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Así mismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas, ni de mucho vino. Que enseñe lo bueno. Y como dije anteriormente, estos son los mismos requisitos que están en Primera de Timoteo, capítulo 3, con respecto a los obispos. Que enseña a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, ser prudentes, puras, haciéndoles buenas diablas. Sí, pueden enseñar, pero ellas son presbíturas también, son ancianas, son también líderes de la iglesia. Cosa de que Sujel no llega a decir eso. Sujel se salta totalmente. Él no cree en la sola escritura. Él no cree en la inerrancia de la Biblia. Él cree en lo que él le gusta creer. Enseñar a las más jóvenes. Así que las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Las mujeres deben enseñar a los niños. De hecho, hay mujeres que son muy buenas teólogas en el día de hoy. Y las dos que pone no son teólogas para nada. Eso es lo que me cae mal. No, Bet Ellison Barr la considera teóloga. A esta mujer, a la de MES, a la de Jason John Wayne, la considera teóloga. Nunca va a hablar de las teólogas grandes del día de hoy. Diría a los hombres que la leen, porque van a aprender mucho. Oye, Nancy Piercy. Nancy Piercy la han criticado porque ella sigue la forma de creencia, de escritura, de consejería y todo lo que ella dice con respecto de un tipo que ahora sabemos que ya ha abusado mujeres. Y ella sigue con eso. Entonces, ah, bueno, eso. Odian a Bet Moore. A Bet Moore la odia. Sí, pues. Mujeres con una capacidad teológica impresionante. Dicen que no puede, que no puede predicar la mujer en la iglesia, pero a la, a la Erison Tada la pusieron en frente ahí en Grace to You. Y en el mismo, en el mismo escenario donde esa mujer predicó la, 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 la señora que está para predica, esa misma, en ese mismo escenario, MacArthur dijo a Bet Moore, go home, porque ella predica también. Entonces, ellos, ellos dejan que las mujeres que con, que, que van conforme a su modo de pensar prediquen, pero a las, y a hombres también, pero a los, pero a las, a las mujeres como Bet Moore, en este caso, o a, o a esta otra mujer, ¿cómo se llama, hombre? Que, que, que es bien famosa, que ahora está en Southeastern. Eh, ella, a ellas las condenan. ¿Por qué? Porque, porque, porque no, no le siguen el juego a esta gente. Espérate, pero terminemos, ¿qué dice? Y yo me beneficio mucho de sus libros. Así que, aquí no estamos hablando de pisotear a la mujer, de menopreciar a la mujer. Hay muchos ministerios. Yo le doy gracias al señor por el ministerio de mujeres de nuestra iglesia. De verdad, hacen un montón de cosas. Yo no imagino nuestra iglesia sin su ministerio. Le llevan el agua. Pero la mujer. ¿Ah? Le llevan el agua, seguramente. Eso, por. Mujeres. Son mucho, por. Nos queda poco tiempo, pero creo que esta es, es importante para la salud de la iglesia en este tiempo en particular. ¿Cuáles son las energías más peligrosas en la actualidad dentro de la iglesia? Bueno, esa pregunta es tan sencilla que hasta Miguel la puede responder. Miren cómo lo trato. Hasta entre ellos se hacen bullying. Hasta entre ellos se hacen bullying. Oigan, oigan a su vez. Te la voy a dejar a ti. Se hace difícil nombrar una, pero déjame responderla de esta manera. Yo creo que la herejía en este momento más peligrosa es el evangelio de la prosperidad. Yo no creo. Yo creo que es la subordinación, la subordinación de eterna del hijo que estos hombres están promoviendo porque atenta. Todos traemos, todos traemos un favorito, ¿no? En ese tema. Para mí ahorita el preterismo, yo estoy contra el preterismo al 100 ahorita, pero quién sabe al rato. Y Fernando, ¿cuál es tu, tu, tu preferida ahorita? Yo creo que lo mismo, el subordinacionismo con el que ellos intentan frenar el ministerio femenino. Bueno, por cierto, si me permitas hacerme un comercial en esto, solo quiero decir, ¿verdad? Como mostrar tu libro, mostrar tu libro. Me leíste la mente, exactamente. Fíjate que mencionaste montones de mujeres teólogas que han hecho un gran trabajo y excelente. Y, lastimosamente, muchos libros que hablan sobre esto no están en español. Entonces, mi pequeño y humilde aporte, ¿verdad? Este libro, para las personas que quieran estudiar un poco más, de hecho, utilizo muchas fuentes históricas. Y cito a eruditos en esta materia. No es algo que me he sacado debajo de la manga. El libro se llama La maldición de las hijas de Eva. Y se enfoca, precisamente, como este tipo, como este, tratan de hacer que normativa la maldición del Edén. Ese es el 316, tratar de hacerlo norma. Es similar a lo que también los títulos del sur han sufrido con respecto a la maldición de Caín. De, de, ¿cómo se llama? No, de Caín. La maldición, sí, de Caín. ¿Por qué editorial está ese libro? Está el libro que usted publicó, hermano. Bueno, de hecho, ahorita usted lo puede encontrar fácilmente en Amazon. Ahí lo busca con ese nombre. A la siguiente que me paguen, lo compro. Sí, está en tanto en Kindle como también así impreso. Y no me extraña, de hecho, cuando uno habla, por ejemplo, en Gálatas, donde dice que ya no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. No me extraña que ellos se enfurezcan cuando hay en este versículo. Porque estos mismos que se oponen al Ministerio de la Mujer son los mismos que si pudieran defenderían el esclavismo hoy en día, ¿no? Cuando niegan toda esa libertad en Cristo, esa inclusividad en Cristo, es terrible. Entonces, esos pasajes que hablamos, donde Pablo dice que la mujer calle, que no le permite enseñar, lo de esto, de que la mujer se salvará teniendo... No, 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 viene todo la raíz de esto. Fíjate que interesante porque es lo mismo que sucede con otras herejías, que hay doctrinas por acá abajo que parecen secundarias, pero vienen de una raíz herética. Entonces, toda esta enseñanza falsa acerca de la mujer viene del subordinacionismo, que es una falsa, es netamente una herejía cristológica, ¿no? Correcto. ¿Y podrías mencionar algunas teólogas ahí que mencionarán en tu libro, Fernando? Bueno, de... Aunque no, aunque no, aunque no estén en español, yo sé, pero podrías... Sí, de hecho, fíjate que hay varios, o sea, ahorita acá, por ejemplo, en esta parte, bueno, tengo que irme al libro, a las notas, porque... Mientras buscas aquí, te lo voy a decir, David Francisco, el pastorado femenino es antihistórico, antiescritural, antihidratición y una antitradición y un total corazón de la neoclesiología. Exactamente, errado. Porque Beth Ellison Barr desmonta todo eso históricamente. No llegó cuando estábamos hablando de Junia, que como los ortodoxos la tienen a ella como apóstola. O sea, llegaste tarde, David Francisco, llegaste tarde y ya, eso ya se... Al contrario, es la antihistología. Sí, ya no va a estar repitiendo eso, simplemente ya todo eso ya se respondió y desgraciadamente no, no es así. Las cosas dicen. Ok, ¿ya encontraste alguno, Fernando? Sí, de hecho, una de mis favoritas es Ellen Barrett Montgomery, que de hecho es una traductora de la Biblia, del Montgomery New Testament. También es una de esas personas a las que cito. Y también Sharon Hodgkins y otros más, ¿verdad? O sea, en serio, les invito a poder leerlo. La verdad, no soy tan bueno como Arthur para pronunciar en inglés, ¿verdad? Y casi todos los nombres están en inglés, pero yo con gusto les paso la lista luego. Lo cierto es que, como dije, Dios le ha dado una mente extraordinaria a nuestras hermanas, yo no le veo sentido encallarlas. Cuando este hombre me dice, sí, vayan, lean los libros de teólogas, de estas grandes mujeres, y solo menciona a personas que escriben lo que les conviene. O escritoras de artículos devocionales. Sí, exacto, eso es lo que está, ahorita en Christianity Today yo le puse, y me da 10 teólogas que ustedes tienen que conocer ahora. Amy Brown Hodges, asistente profesora de teología en Gordon College. Christina Edmondson, Michelle Higgins, y Kimina Wan. Dice aquí, sigue, Henry Gorazone Jacob, profesor asociado de teología en Whitworth University, dice. Han Lued Cancercomle, asistente profesora de historia de la iglesia y teología en Western Teológico Seminar, que he dicho sea de paso, Western Teológico Seminar, es un seminario calvinista. Aquí está Amy Peeler, profesora asociada en Wheaton College, ahí donde Billy Graham hizo eso, su doctorado. Shana Songer Gaines, universidad, ella es como se llama, es capellana de Trebeca, de la Universidad Nazareno. Elizabeth, Lisa Yao Hang Shun, profesor de teología y de la Universidad de San Maris, ahí en Illinois, y del seminario Mundelein. Christine Dean Johnson, ya lo he oído, profesora asociada de teología y formación cristiana en el Western Teológico Seminar. Y formación cristiana, así que esta está formando pastores, para los que no le gustan. Sidney Park, asociada de profesor de divinidad asociado en Vision Divinity School. Vision Divinity School es un seminario reformado, conservador ahí en Estados Unidos. Ahí estuvo Graham Cole, que fue el director de Ridley cuando yo estaba ahí. Bueno, eso es para decir, mujeres que están enseñando, y más esas mujeres también que enseñan Nuevo Testamento en Inglaterra, que yo la ocupo, que está en el centro of early Christianity, ellas, ella también es como se llama, bien, ¿cómo se puede decir? Bien, ¿cómo se puede decir? Son influyentes. Entonces, ahorita no la encuentro. Pero las dos que él citó, como dijo Fernando, son devocionales. No son nada, no han contribuido nada al mundo teológico. Correcto, ya quisiera yo que Sugel citara, por ejemplo, a personas como Gloria Neufeld, que hace un exégesis preciosísimo, precisamente del pasaje que él cita en Timoteo, diciendo que la mujer no debe, no debe enseñar, sino que limitarse a estar sujeta. Creo que le haría bien estudiar algo más. Entonces, ¿cómo se llama aquí? Para ser justos los con los que tienen sus dudas, los pendientes resbalos. Aquí alguien me dice, ¿en qué parte hablarán de los ortodoxos? Cuando un ortodoxo, porque yo invito a ortodoxos y todos los ortodoxos le tienen miedo a salir en la cámara. En realidad, desgraciadamente es así. Bueno, vamos a ir terminando ya, porque hubiera querido decir más nombres, pero todos los nombres que yo diga, nadie los conoce. ¿Por qué? Porque en el mundo de España nadie conoce todo esto. Solo conocen personas como las que mencionó Sujel, que en realidad no son consideradas absolutamente nada teólogas dentro del cristianismo, académico. Por varias razones. Número uno, compromete el evangelio completamente. Y si tú no tienes el evangelio, no tienes salvación. Si una iglesia no tiene el evangelio, no es iglesia. Y tan pronto tú tienes una iglesia, predica. Pero, ¿qué es el evangelio para ellos? El calvinismo. Recordemos, el calvinismo es el evangelio. Aún Albert Moller ha dicho eso, que el evangelio es el calvinismo. Dicando el evangelio de la prosperidad, tú estás en un lugar donde no es iglesia, aún hayan miembros de esa iglesia. O sea, MacArthur dice de que si estás en una iglesia donde hay una mujer, esa no es iglesia. Este dice de que cuando está el evangelio de la prosperidad, no es iglesia. ¿Y qué dice Jesús entonces? Donde dan dos o tres reunidos en mi nombre. Vuelvo a repetir, necesitan definir qué es el evangelio de la prosperidad. O sea, cualquier tipo de provisión. O decir, si hermanos en la iglesia llegan con una situación económica de endeudamiento, viviendo pobreza, no teniendo comida en su refrigerador. Tú como pastor, ¿qué les vas a comunicar a esos hermanos? ¿Qué esperanza les vas a dar a esos hermanos sobre su situación económica? No, Cristo murió por ti, espérate a que te mueras para que te salves de toda esta ruina. O algo les vas a predicar. Yo creo que necesita esos hermanos definir a qué se refieren con prosperidad. Si se refieren a toda la cualquier provisión de Dios. O si se refieren nada más a lo que enseñan algunos abusivos. Como por mencionar a este, ¿cómo se llama el hermano que tú estabas hablando el otro día? El que vende, el que vende pócimas y este Jim Baker. Jim Baker. Si estás hablando de personas como Jim Baker o como el otro, no sé, como lo que hacía Tilton con las, enviando las, ¿cómo se llama? Cuídate fuerte. Tilton mandaba cartas y decía, mándame 10 mil dólares y recibes una bendición. Eso es lo malo que hacía Tilton. Lo bueno que hacía Tilton es que ese dinero plantaba hospitales en Latinoamérica. Eso no te la cuentan. Y eso nunca lo cuentan ellos. Yo no sé cuánto. Yo me pregunto de los 132 millones de dólares que tiene MacArthur. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos orfanatorios? ¿Cuántas cosas? Él no ha plantado nada o estos tipos. O sigamos. Claro. Entonces tienen que definir a qué se refieren con ese evangelio de la prosperidad. Es cualquier prosperidad o se refieren simplemente a la prosperidad material, al querer ser millonario, al querer enriquecerse. ¿A qué se refieren? Necesitan definir y sin caricaturizar. Y bueno, y han pasado años, no lo han definido. Fernando. ¿Algo que decir? Oh, ya, ya. No te pude. Es que no. Tiene el micrófono apagado. Ahí te lo quité. Perdón, perdón. Ahí no me había fijado en eso. Sí, decía que otro error grave que cometen es hacer al pentecostalismo en su totalidad sinónimo de evangelio de la prosperidad. Al punto que no solo están hablando de esto, sino que para algunos de ellos, hasta si yo predico de la sanidad divina, ya estoy predicando el evangelio de la prosperidad según la mentalidad reducida de ellos. Exacto. Ok, sigamos el video. Y aún hay gente salva dentro de esa iglesia, pero no es iglesia, porque la iglesia es la, llámalo de esta manera, es la encarnación del evangelio. Es Cristo la encarnación del evangelio, pero en términos prácticos porque nosotros encarnados proclamamos el evangelio y somos la novia de Cristo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, prácticamente no hay denominación, tengo que ser cuidadoso cuando digo eso, pero por eso dije prácticamente, donde este evangelio no se encuentre hoy. Prácticamente ha invadido todas las denominaciones. Los cinco continentes, incluyendo Cuba, tiene el evangelio de la prosperidad. Haití, naciones sumamente con muchos niveles de pobreza en el caso de Haití, Haití con Cuba, en el caso de Cuba, en un sistema comunista hay el evangelio de la prosperidad. De manera que esto está esparcido. Yo digo que en la historia de la iglesia no ha habido una herejía más diseminada hasta hoy que el evangelio de la prosperidad, porque es verdad que ha habido herejías y muy peligrosas y dañinas, pero contenidas muchas veces en lugares, en denominaciones, en grupos. Esto está diseminado. Número dos, porque el evangelio de la prosperidad es conforme al corazón del hombre, totalmente materialista y un hombre que quiere que le rasquen el oído, número uno. Número dos, un hombre que quiere ser próspero y sano, porque el evangelio de la prosperidad te promete prosperidad material y de salud. Entonces, ahora tú me dices que yo puedo tener eso en nombre de Dios. Eso es sumamente poderoso. Lo otro es que Satanás sabe cómo él hace las cosas. El hombre de hoy, él le ofrece cómo mejorar su condición en un mundo material que te va a ofrecer materialismo. Él le ofreció un evangelio de prosperidad a Adán, pero de otro tipo, porque le dijo a Adán. Anacronismo de nuevo. Yo quiero comentar lo siguiente, Luis, respecto a lo que él dice y lo que la escritura, vamos, porque yo siempre que hablo de estas cosas digo, bueno, vamos a la escritura. Ahora, hablando del tema de la escritura, claro que prosperidad no se refiere a ser millonarios, pero yo quiero preguntar, será que será que tiene algo de malo querer estar saludable? ¿Es antibíblico querer estar saludable? Digo, cuando él se enferma, irá al doctor o se le aguanta? Ah, no, se fregó la espalda, como se llama, Núñez y pasó unos meses que no predicó, pero él no es doctor. O sea, la gente que va con él buscando sanidad son egoístas por hacerlo o es el instinto propio del ser humano. Ahora, en cuanto a la prosperidad, igual será malo que una persona desee dejar de estar endeudado, dejar de vivir con carencias y que quiera que sus hijos tengan el dinero para enviar a sus hijos a la universidad. O sea, yo entiendo que no es lo primordial, por supuesto que no, lo primordial es que recibas a Cristo en la vida eterna, pero tendrá algo de malo que tú quieras progresar y mejorar en tu vida. Ahora, yo no estoy diciendo que quieras ser millonario, la palabra de Dios dice que el que quiere enriquecerse cae. Ahí dice la escritura que el querer enriquecerse hace que caigas, seas engañado, que te desvíes de la verdad. Eso lo dice Pablo a Timoteo, ese es un hecho. Entonces, no estamos hablando de querer enriquecernos, pero será que Dios quiere que tengamos provisión? Entonces ellos tienen que tener cuidado con ese extremo que ellos están cayendo al otro lado, porque ellos están yendo, se están yendo al otro lado, se están yendo al otro extremo. Decir no, no sabes que está mal que tú quieras, está mal que tú quieras un mejor trabajo, está mal que tú quieras sanar, sanarte de COVID, está mal. Entonces, debes aguantarte. Entonces, y aparte que esto es contradictorio con el instinto humano, o sea, el instinto del ser humano es querer, querer mejorar, progresar, yo creo que exacto, progresar. Yo creo que hay un, hay un balance, hay una correcta visión de estas cosas de la mayordomía, que es nuestra administración de los, porque nada es nuestro, todo le pertenece a Cristo, nada es nuestro en este mundo. Y vamos a, llegamos desnudos y saldremos desnudos de acá. Pero yo creo que la administración de las cosas que tenemos, esas deben estar sometidas al señorío de Cristo y hacer con ellas lo mejor que podamos y administrarlas lo mejor que podamos. Entonces, ahí la pregunta, ellos hacen, condenan a aquel que quiere prosperar y habrá, toda prosperidad es mala entonces, el querer tener un mejor trabajo siempre es malo. Ellos necesitan definir esto, porque a mí me parece que ellos están enseñando una cosa, pero practicando otra. Están enseñando un evangelio de pobreza, como si fueran un convento católico romano. Pero a la vez, ellos están viviendo como los sacerdotes de la curia, que la crítica más grande que les hacen acá a los obispos es el carro que traen, ¿no? Traen una suburban de un millón y medio de pesos, pero ellos predican que tú tienes que ser pobre. ¿Para qué? Porque es una virtud. A mí me parece que ellos están cayendo en ese otro extremo. Fernando. No, correcto. Algunos se han hecho ricos predicando el evangelio de la prosperidad y otros se han hecho ricos predicando en contra, pero cada uno tiene su versión del mismo. Siempre, como señalaba Artur, es hipocresía en este sentido, porque predican en contra de algo, pero ellos están viviendo a sus anchas esto. Prosperidad es Cristo, la verdadera. La verdad, prosperidad es tu vida en Cristo y dejar que Él gobierne tu vida. Esa es la verdad. Esa es la única prosperidad que hay y que eso sea el orden de tu vida en todo lo que tú haces. Pero ahora la pregunta es, ¿será que la Biblia sí enseña algo de eso o todo es malo? Nada más porque yo estoy siguiendo lo que dice John MacArthur, ¿no? Sí, John MacArthur condena la prosperidad, pero él vive en, ¿cómo se llama? Gana un millón de dólares al año. Vive tres, con tres mansiones y, ¿cómo se llama? Y más de un millón y medio al año y 132 millones de dólares. Gana más que Kenneth Copeland sin la gasera de Kenneth Copeland. Sí, exacto, sin Kenneth Copeland. Y a mí cuando Will Grant hizo, me han contado que Will Grant ha hecho los predicadores más millonarios que existen, se los olvidó MacArthur. Puso a Lostin, pero no puso a MacArthur. Bueno, aquí ya va a terminar porque a los 50 ya voy a terminar yo también. Su condición, tú puedes llegar a ser Dios. Va por el 44. En ese sentido lo estoy planteando. Y a Dan, ¿qué tú le puedes brindar a una persona que está en un huerto donde es perfecto y no hace falta nada? No le puedes ofrecer materialismo, él lo tiene todo, tiene el planeta entero, pero yo sí le puedo ofrecer la mejoría de su condición. De criatura a creador. Y a este hombre no le está ofreciendo eso porque nosotros sabemos, incluyendo el pagano, que él no va a llegar a ser Dios. Esa es la realidad. Fíjense que hablando de esto, meditando en esto, porque meditando es que serán las cosas. ¿Qué es lo que dijo? No pueden comer este fruto porque el día que comerán morirán. Y no le ofreció algo, no le ofreció algo material. Le ofreció la vida eterna. No, no van a morir. Ese fue el engaño. Eso fue lo que le ofreció o no o están de acuerdo conmigo o no. Y tienes, o sea, les ofrecí a ser como Dios. O sea, es lo que les ofreció un estado, no un estado físico, sino un estado espiritual, porque el físico, los prósperos físicamente ya eran en el derecho. Exacto. Aquí dice y la serpiente era más astuta que cualquier, porque él dice que fue algo, algo material que les ofreció y no, no fue material. Y la serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo que el señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto. Oiga, no comeréis de ningún árbol del huerto, o sea que el diablo vaya, 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 vaya metiendo. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí lo corrigió, pero el fruto del árbol de que está en medio del huerto ha dicho Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ah, te voy a dar un millón de dólares. No, no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Pero fíjate que sataniza, sataniza el enseñar que puedes mejorar tu condición. Él lo está satanizando y está poniendo este ejemplo. Pero entonces eso quiere decir que si viene un hermano que no tiene que comer, yo no puedo enseñarle o darle o ayudarle porque voy a mejorar su condición. Entonces al intentar mejorar su condición, yo estoy haciendo lo que hizo satanás con a Nieva. Fíjate lo que está haciendo, hasta dónde, a la consecuencia que llega el argumento de él. Pero también, pero va, esa es la consecuencia. Pero lo que él está diciendo, yo decía, yo hubiera levantado la mano quizás, disculpe hermano Miguel, pero fíjese de que usted dice que es algo, es algo mentirar lo que lo que el diablo les ofreció. No, el diablo les ofreció la vida eterna. Porque la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día de que él, de que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es gnosis. Eso es lo que le ofreció el diablo. No fue dinero ni materialismo. Núñez está torciendo como la serpiente la escritura. ¿Cómo puedes hacer las obras que dice Santiago? Ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. ¿Cómo puedes hacer lo que dice ahí? Si tú no puedes tampoco aspirar a una mejor condición. ¿Cómo puedes ayudar al que está en peor condición que tú? Si es un pecado, lo está satanizando, el querer mejorar también la condición. Entonces se tiene que definir verdaderamente evangelio a prosperar. Si se refiere a estos predicadores chapuceros que le dicen a la gente que si siembran, no sé, mil dólares, Dios les va a resolver su matrimonio, qué sé yo, por dinero. Dios les va a dar sanidad. Yo estoy en contra de eso. Pero si él está hablando de que Dios no es proveedor, yo estoy, lo siento mucho, no estoy de acuerdo con él, porque Dios, la palabra dice que es proveedor y la provisión no solamente es espiritual, es en todas las áreas. Y eso incluye también tu mayordomía material. Por supuesto, no es lo más importante, pero sí recibe la consecuencia. Si tú ordenas tu vida, si tú dejas de tomar, si dejas de ser un borracho, si te dedicas a tu trabajo, si amas a tu prójimo, por supuesto que vas a prosperar materialmente. El simple hecho de seguir los principios de cristianismo, vas a prosperar, pero no quiere decir que te vas a volver un millonario, pero sí vas a prosperar porque los principios de cristianismo van a traer un orden a tu vida financiera. Entonces ellos, esto que ellos están predicando, la verdad no se lo aplican a sí mismos, porque yo te aseguro que ellos no tienen problemas financieros. Algo va a ser como están. Fernando. Sí, la verdad que como lo menciona, la Biblia no condena la prosperidad. De hecho, Dios creo que él desea nuestro bienestar eterno, pero tampoco se limita a eso. La Biblia condena la idolatría del dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero en sí. Yo creo que debemos de enfatizar eso. Ser próspero no es problema si no se hubiera condenado a Abraham y otros patriarcas que estuvieron en buenas posiciones. Hay que aclarar esto. Es cuando idolatramos el dinero, cuando verdaderamente hay un problema y hay otro problema también. Cuando lo único que yo estoy predicando dentro de la iglesia es dinero, dinero, dinero. Pero evidentemente nosotros como pastores tenemos una labor más amplia. Así enseñamos a la gente a que pueda venir a Cristo y Cristo es el eje, el centro de nuestro mensaje. Pero si en el proceso yo puedo mejorar la vida de mi congregación, ayudar a la gente a despertar a su realidad, promoverles un cambio, porque el evangelio debe ser integral. No puedo quedarme solamente con hablarles bajando angelitos del cielo, ¿verdad? Mientras la gente tiene el estómago vacío. Si como iglesia puedo generar un cambio, está bien. En tanto, marque el límite que el dinero se quede en su lugar como siervo, pero no como amo, ¿verdad? Porque la Biblia condena, claro, la idolatría, punto. Me he quedado las cuatro horas, pero el asunto de defender a los apóstoles, pero es que nos estamos defendiendo. A ver, John MacArthur sacó un libro sobre el dinero. No sé si tú lo has comprado. Dice lo mismo que dicen los apóstoles de la prosperidad. ¿Lo has leído? Yo lo leí. ¿Lo has leído? John MacArthur sacó un libro que se llama ¿Qué hace con el dinero? O algo así, no recuerdo cómo se llama. El libro que sacó John MacArthur sobre la... Y habla acerca del diezmar, del ofrendar. Habla de lo mismo que dicen los otros. Entonces, habla acerca de tener una mayordomía, de no endeudarte. Habla de todos esos temas. Entonces, ¿qué onda con lo que también condena John MacArthur? Tienen que ser consistentes. ¿A cuál apóstoles de la prosperidad hemos defendido acá? Pues primero que nos lo citen, porque les hemos criticado, no ofendido. No defendido, perdón. Ok, aquí ya estamos en punto de terminar. Ah, yo iba a decir algo ahorita, pero quizás me voy a recordar después con respecto a todo esto del dinero, pero bueno. Pero rico, sano, quizás. Y entonces ahora tú tienes un evangelio de parte de Dios, entre comillas, que no es evangelio, porque como dice Pablo, no hay ningún otro evangelio que no sea el verdadero. ¿Cómo se llama? Arropado, envuelto en algo que él es atractivo al corazón humano de manera natural. Y bajo esa sombrilla, entonces, tú tienes profetas, apóstoles, tú tienes el evangelio de proclámalo y recíbelo. Pisa lo que tú lo vas a tener. Todas estas insensateces que son nuevas en la historia de la iglesia. Bueno, en la historia de la iglesia, pues lo de eso de pisar, ¿se acuerdan que uno que siete veces lo tenía que hacer y todo eso? Entonces, todo eso está en la Biblia. Otra vez, son casos específicos. En esencia, yo estoy de acuerdo con él. En esencia de lo que está diciendo es verdad. Sin embargo, el evangelio es busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. El evangelio. Ese versículo, ese versículo. El evangelio no es busca el reino de Dios y su justicia y quédate fregado por no usar, por usar una maldición. El evangelio es busca el reino de su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, este, estos tipos niegan la parte segunda de ese versículo también, porque como hemos visto, es que es bien consistente. Ellos citan una parte, pero no citan la otra. Y no solamente a Jesús, sino que como vos mostraste, también a Fini. También a Fini lo citan así. Ese es su modo superandis. Pero espera, sigamos. Si tú hubieses predicado algo así hace 60 años atrás, 80 años atrás, todo el mundo hubiese dicho que tú estás loco. Hoy no, hoy eso está de moda. No, eso del tulip viene de los europeos, de los 1600, 1700 viene todo eso. O sea que otra vez, una vez más, Núñez no sabe la historia de la iglesia y mucho menos la historia que es pertinente a la iglesia. Yo creo que esa es la doctrina más peligrosa por esas razones que acabamos de denombrar. Muy bien, Sugiel, ven que él podía responder. Algo que él no menciona y que yo voy a, yo he hecho un análisis sobre esta cuestión de la prosperidad. Algo que él no menciona es que esto surgió después de la gran depresión en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una época en la cual había una terrible pobreza y en los lugares donde más pobreza había a causa de la, fue la gran depresión y fue el llamado, el gran sueño americano. O no sé cómo le llamaron, que prohibieron el alcohol y la criminalidad explotó. Se vino arriba, cae la bolsa de valores. Al Capón, ahí salió Al Capón. Hay una gran criminalidad en Estados Unidos. La gente está viviendo como si fuera el tercer mundo en una miseria terrible. Y en ese momento de miseria, los predicadores pentecostales, fueron los predicadores pentecostales clásicos, no los del evangelio. Empezaron a decirle a la gente, Dios quiere que tengas pan en tu mesa. Dios quiere que tú tengas un trabajo. Dios quiere que tengas para comprarle zapatos a tus hijos. Esos predicadores pentecostales empezaron a decirle a la gente que podían mejorar por la condición tan terrible en la que ellos estaban viviendo. Que después de ellos vinieron algunos vivos o más bien abusivos a predicar, a tomar una verdad, distorsionarla para apelar al materialismo. Hay una gran diferencia. Entonces, tiene que definir si está mal este predicador que nomás está hablando de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y lo único que quiere sacar es dinero. Pero también está mal ir al otro extremo y decir que Dios no quiere que te vaya bien. Yo estoy seguro. Mira, dice Isaías, decirle a Isaías 3.10, decirle al justo que le irá bien. Dios quiere que te vaya bien. Eso dice la Biblia. ¿Quiere decir que no voy a tener problemas? No. ¿Quiere decir que no me voy a enfermar nunca? No. ¿Quiere decir que no voy a tener épocas de vacas flacas? No. Pero quiere decir que Dios va a estar conmigo todo el tiempo. ¿Y quién me va a sacar adelante? Estos tipos parece que se oponen a eso también. A mí me parece que se fueron al otro extremo. Pero lo más terrible es que no lo viven. Porque ellos están vestidos como millonarios ahorita allí comparado con el resto de nosotros acá en Latinoamérica. ¿Vernando? No, correcto. ¿Qué más podría agregar a eso? Es totalmente cierto. Como que si lo dice, como tú lo señalaste, si lo dice MacArthur en un libro está bien. Pero si lo dice alguno de nuestros predicadores pentecostales, como que ya ahí sí la cosa se distorsionó. No son consistentes. La verdad que esto es más hipocresía que otra cosa, ¿no? Como dice, viven como millonarios pero te predican un evangelio de miseria. Y cuando alguien te habla que Dios puede sanarte, que Dios desea tu bienestar, lo dice en herejía. Cuando realmente son verdades bíblicas. Que como ya dijimos, el problema está en los excesos. Ya. Ok. Entonces ya esto es lo último que vamos a ver. Que es su gel. Ya va a empezar de vuelta acá también con su herejía preferida. Ah, no, no. Realmente yo pienso exactamente lo que dice Miguel. Tal vez solo añadiría esto a los hermanos reformados que hay aquí. Que la herejía más peligrosa en el mundo reformado. Porque el mundo reformado difícilmente abrace una persona verdaderamente reformada el evangelio de la prosperidad. Está muy claro. Ah, de ahí nació. Correcto. De ahí nació. El evangelio de la prosperidad nació. Surge con los puritanos ingleses y los reformados holandeses con el esclavismo y todo el capitalismo que ellos promovieron después de eso. Ellos esclavizaron a los africanos y así fue como hicieron su capital. Y ellos decían que el electo es próspero. Los elegidos son prósperos y los no elegidos viven fregados. Esa es la doctrina de ellos. Exacto. Y esto, por eso, cuando dice Sugele, esto muestra que no es reformista, que no es calvinista. Él no sabe lo que es el calvinismo. No conoce la historia del calvinismo. Miren, le voy a decir esto y yo sé que le va a caer muy mucho, muy mal a todos. Este es un falso maestro, prácticamente, porque todo lo que hemos visto históricamente no. Si ustedes van a estudiar, si ustedes estudian historia, van a encontrar eso. Si ustedes agarran a Justo González, y allá cité también dos libros de Bonino y al otro señor que también apunté. No me acuerdo ahorita cuál es, el Deiros. Lo que dice Núñez también está equivocado históricamente. Lo que dice ahorita, está diciendo Sugele, está equivocado históricamente también. Es precisamente de los reformados de donde sale la teología de la prosperidad, como el positivismo también, viene de los reformados. Entonces, todo esto ellos le han querido meter como esta persona. Robert Schuller era reformado. Exacto. El campeón del pensamiento, el pastor de Donald Trump, campeón del pensamiento positivo. Robert Schuller, pastor de la iglesia presbiteriana, la catedral de Cristal. Pero había otro. El papá de él, el que estaba arriba de él, el Norman Vincent Peale. Él, ese, fue el pastor de Schuller y de Trump. Y de Trump. Y esos son reformados. Entonces, es la historia de hace 50, 80 años. Y estas personas, personas de edad que hablan más, mucho mejor que nosotros, que tienen más plantas. Bueno, yo considero que Fernando habla mucho mejor que yo también, porque él es más calmado cuando hablo. Yo soy muy alocado. Pero ya decimos como acá en el norte, en Pentecostales, gritones. Sí. Tú y yo, pero mi punto es este, de que cómo se llama, de que estas personas, solo porque hablan pausado, solo porque hablan con este acento y que hablan y tienen buena, buena metodología cuando hablan, buena, buena, ¿cómo se llama? Patos, logos, ¿y cómo es el otro? Sí, bueno, patos, tiene buen patos para hablar a la gente. Eso no quiere decir que está diciendo la verdad. Y si lo vemos, este sería como un falso maestro. Es un falso maestro. Agarrando todo este video que hemos estado haciendo, pura falsedad de falsedad. Bueno, no todo falsedad. Y si bien los excesos de la prosperidad, de la teología de la prosperidad son falsas doctrinas en sí, en sí el exceso, aunque sea una falsa doctrina, no llega a la, vamos a decir, al nivel de lo que es una herejía en el sentido de los debates cristológicos del inicio de la iglesia. Y ellos lo hacen, lo equiparan a eso. Yo les digo, bueno, una persona quiera prosperar, ¿en qué le afecta su salvación? Puedo entender, puedo entender que me digas, ok, sí, bueno, porque la semilla es plantada y los espinos ahogan la semilla y esta persona, si se afana, puede apartarse de Cristo. Eso es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que se tiene que enseñar. Pero tampoco es como ellos dicen, así como ellos lo definen, que todo querer, que no puedes buscar tu salud, que no puedes buscar mejorar en nada, porque el que quiera hacer esto es materialista y si eres materialista no está siguiendo a Cristo. Así como ellos lo ponen, entonces prácticamente nadie, nadie, absolutamente nadie pudiera realmente ser salvo, porque la salvación, entonces tú ya no serías salvo porque no estás buscando solo lo espiritual. Entonces ya caíste también en unos, ellos ya están cayendo también en un gnosticismo con eso. Entonces ellos, bajo la balanza que ellos condenan a la gente, por eso vuelvo a repetir, ellos vienen siendo falsos maestros, si ellos se ponen en la misma balanza, o no, Fernando. Fernando, te tiro esto. No, definitivamente, yo creo que a veces nos pesa por educación decir las cosas como son, pero son falsos maestros, porque están enseñando un evangelio distorsionado a su propia conveniencia, y ya, así de simple, y creo que no les va a gustar a sus seguidores dañarles su becerro de oro, pero es la verdad. Jesús sanaba a los enfermos, y alimentaba a los hambrientos. Aquí una cosa que puso aquí, respecto a la propiedad del capitalismo, nace en la filosofía de la reforma, la documentada por Weber, Max Weber, para ellos la propiedad era evidencia de elección. Exacto, eso viene del calvinismo, eso viene del pensamiento calvinista. Aunque estos dos señores no están informados y no están culturizados lo suficiente, ese ya es problema de ellos, pero en su orgullo, ellos creen que están diciendo la verdad. Ok, y una cosa, porque estaban todos aquí, mañana voy a hacer un video, mañana en 22 horas, Todavía traes fuerzas para otro video. Sí. Oiga, 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 donde voy a revelar, donde voy a revelar cuánto dinero hace Will Graham al mes haciendo sus videos. Así que si quieren, en 22 horas voy a hacer ese video, no va a ser tan largo como este, pero voy a hacer un video en el cual voy a, yo tengo un audio que un hermano me pidió que por favor no lo pusiera, donde Will Graham dice de que él hace todo esto por dinero. Pues alguien me pasó un programa, me ha hackeado a Will Graham, porque hay programas y yo voy a mostrar cuánto yo hago también dinero aquí de YouTube, así que no hay problema, yo estoy transparente, a mí no me importa, pero le voy a decir, Will Graham hace cuatro veces más que lo que yo hago trabajando 40 horas en un freezer, solo haciendo videos y poniendo a veces videos de otra gente, como yo hago también, hay veces, en los últimos dos días he hecho eso. Luis, es legítimo, yo creo que es legítimo si él quiere ser YouTuber, lo que no es legítimo es que abuse del cuerpo de Cristo criticando a todo mundo y haga dinero del chisme, yo creo que ahí es lo ético, la forma en que lo hace. Y eso es lo que voy a decir, que él tuerza hasta las noticias para ganar más clics, entonces eso se va a tardar. Ok, vamos a terminar porque yo también tengo ya sed. Pero la herejía más peligrosa en el mundo reformado siempre ha sido el antinomianismo. El antinomianismo es la doctrina que enseña que nosotros podemos desentendernos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. El asunto es que algunas personas dicen, bueno, si la justificación es únicamente por la fe, y de hecho ya pasó en la época del mismo Lutero, una persona apellido Agrícola, un nombre difícil de olvidar, Agrícola fue un hereje que empezó a hablar del antinomianismo en la época de Lutero y eso ha seguido siendo así. La justificación es por la fe sola yo simplemente tengo que creer, soy justificado por la fe, ya Cristo pagó mi deuda con la justicia de Dios y por lo tanto yo no tengo nada que ver con los diez mandamientos. Y eso obviamente provoca creyentes que supuestamente amparados en la gracia viven como les da la gana y eso es peligrosísimo para las iglesias reformadas. Ciertamente ya Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario, pero Él envió su espíritu a mi corazón para que yo pueda obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos, no perfectamente para que yo pueda. Ok, hay decisión entonces. Lo tremendo es que aquí Él está pegando al movimiento Free Grace, está hablando de lo mismo que habla MacArthur en el libro El Evangelio según Jesucristo, ¿no? Él le está pegando a este... a Hodges, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, no recuerdo el hermano este, se me fue el nombre del hermano que era del Dallas Theological Seminary. Uno de los promotores St. Hodges, ¿se llamaba? Sí, St. Hodges. Le está tirando a St. Hodges con esto. La verdad es que el hermano Sugel no entiende que el que está en Cristo hay una nueva ley en su corazón, escrita, y es la misma ley del amor de Cristo y el que camina en Cristo y deja que Cristo viva a través de él, los diez mandamientos no es necesario que se esfuerce por cumplirlos porque va a ser el fruto de su vida va a ir concordante a la estándar moral de esos mandamientos. Pero aquí Él se resbala porque Él hace lo mismo que los adventistas al... Sí es correcto lo que Él dice sobre el antinomianismo, pero Él aquí está cayendo en el legalismo porque está haciendo a los diez mandamientos como parte de la obra santificadora en el creyente, cuando la obra santificadora en el creyente es el Espíritu Santo operando dentro de Él que es el que lo impulsa a caminar como Cristo anduvo. Entonces, aquí yo difiero completamente con esta posición que Él tiene. Ahí sí le está pegando al movimiento que yo soy, que es el provisionismo y el free grace le está pegando y Él no entiende porque la persona que camina en Cristo, Cristo manifiesta su vida en Él, Cristo lo santifica y lo hace caminar en el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Entonces, Él aquí está haciendo la justificación como una mezcla de fe y obras porque Él está añadiendo las obras de la ley para poder ser justo y santo. Exacto. ¿Fernando? Sí, bueno, yo quiero mencionar algo. Ah, una pregunta que alguien hacía acá, ¿verdad? Decía, bueno, ¿será correcto que yo sienta cierto deseo de alejarme, de distanciarme de estos pastores? Yo le diría, no, no, no es incorrecto. El Espíritu Santo lo está hablando. Exacto. No se trata de aborrecer ni de despreciar, simplemente es que aquellos que difunden herejillas hay que evitarlos, así de sencillo. Uno de los grandes problemas están pasando dentro de las iglesias independientes y dentro de las iglesias pentecostales, sobre todo, es que han abierto las puertas sin tan siquiera juzgar primero la calidad de personas que están dejando que entren a sus seminarios teológicos. A mí me sorprendió, por ejemplo, acá en El Salvador, como en todas partes del mundo, cada año las Asambleas de Dios tienen una conferencia anual y bueno, todos aprovechan para presentar los libros de teología que tienen y a mí me sorprendió, me indignó cuando encontré justamente en la librería de mi denominación, en la reunión de pastores, los libros de John MacArthur Fuego Extraño ahí en primera fila, yo dije, por Dios, ¿qué estamos haciendo? No tenemos criterio para definir, nos hace falta precisamente entender que estas personas están difundiendo herejillas y que bajo el disfraz de hermanos nosotros allí los estamos recibiendo y aceptamos sus ideas sin cuestionarlas, luego nos preguntamos por qué es que de repente en el caso de las iglesias pentecostales, por qué están disminuyendo los dones, las manifestaciones espirituales y disminuyen y es porque estamos dejando entrar ideas sensacionistas, ideas incorrectas, ideas de esta gente que no tiene ni noción del Espíritu Santo pero se atreve a montar seminarios para hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo y ni lo conocen. Sí, van a tener una en Colombia, van a tener una. Sí, o sea, es risible, me da pena ajena cuando veo ese tipo de cosas, la verdad, no, hay que distanciarse realmente hermano y tratar de buscar, no aborreciéndolo. Yo te decía que algo que me llama la atención sobre estos personajes es que a pesar de los famosos que son en su propio país ni los pelan, mejor en otras partes terminan siendo bien respetados y tenidos por eruditos a pesar de sus obvias carencias, ¿verdad? Es triste. Por cierto, Luis, no sé si ya lo agregó a los créditos en el último video de Bible Project que es práctica común ponerlo en la descripción aún sea en creativo como sabes, sí, eso ya se sabe, por eso al final ellos lo dejan también. Núñez es un buen pastor con fallas pero buen pastor. Dice a Núñez vi conversando con Itiel Arroyo que él no tiene esos complejos denominacionales como muchos de su grupo, dice. Yo creo que aquí el más radical es Sujel Michelén, o sea, yo creo que lo dijimos desde el principio, yo por eso empecé diciendo, Núñez, el programa que él tiene preguntas y respuestas me parece muy bueno, pero en cuanto a acá, cuando empiece a hablar del calvinismo ya mejor cámbial el canal. Yo quiero que termine hablar Sujel y ya 50 ya termina. Pero sí, sinceramente, y el apóstol Juan es muy claro en ese sentido cuando dice en primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Se dio un balazo en el pie. Sí, se pegó duro, me recordó aquel texto que dice en primera de Pedro que Cristo murió hasta por los falsos profetas y maestros, ¿no? Por quien murió, dice un texto. Pero solo murió por los escogidos, ¿de acuerdo? Y él lo lee como que si nada, es como, disculpe, pero es como animal irracional, no sabe ni lo que está diciendo. Tengo tormenta acá si me voy es que hay un rayo, ¿ok? Ok, sí, sí, yo oí, oí. Yo oí de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente los escogidos o todos los que murió el Señor. Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, la unión con Cristo. ¿Cómo yo sé que yo fui unido a Cristo? Porque yo tomo en serio su palabra, eso es lo que dice Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, cuidado con el antinomianismo o el antinomismo es difícil. Igual como el subordenacionismo, tiene un problema. Saber cómo se debe traducir al español, pero antinomismo, antilei, anti en contra, nomos ley. No, Dios nos salvó para que ahora podamos obedecerle. A ver, ese es el argumento adventista. Nos salvó para obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. No, para obedecer la ley de Cristo que dice en Galán. Exacto, la ley de Cristo, la ley, la ley del amor de Cristo, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que ahora está en nosotros. Fernando. No, totalmente de acuerdo con eso. Sin querer caen en un legalismo y pues se supondría que de una corriente como la de ellos que sobre enfatiza la gracia y a veces una gracia un tanto distorsionada, no deberían caer en esto y sin embargo pasa a menudo. Concuerdo con el hermano que pone su comentario sobre Núñez, realmente de los dos es el más equilibrado y quizás el más tolerante o el que es más fácil oír sin que a uno le desagrade. Ya su gel como que es bastante temperamental, bastante emotivo y a veces hasta insultante y un poco de sorpresa. Dice, Luis, te respeto al punto de haber cambiado a Pacheco porque yo no entiendo eso pero no tienes que quemar las naves por la presión de tus invitados. No sé qué presión me están haciendo ustedes. ¿Qué presión me están haciendo ustedes? Yo vine porque tú me invitaste y yo no te pedí que estar acá. Y vos, Fernando, vos también. No, para nada, no tengo una pistola apuntándote, lo siento. Lo siento, es que lo que pasa es que yo creo que hay gente que no entiende. Asumen cosas que no son. Yo creo que está celoso Pacheco porque nos hablas a nosotros y a él no. No, con Pacheco supuestamente y ahora lo voy a decir ya que pasó mucho tiempo. A Pacheco medio él supuestamente regresó al cristianismo, yo le mandé un interno y le dije mira, ok, le invito a una y él me dijo no, necesito un tiempo para asimilar todo esto. A las cuatro horas, o sea, lo invitó a un video como lo que estamos haciendo, a las cuatro horas salió un video con otra persona, así que no, o sea, yo entiendo cuando alguien no quiere salir conmigo, cuando alguien no quiere tener nada que ver conmigo, yo no lo voy a forzar, es cosa de, si él me dijo necesito tiempo para relajarme y a las cuatro horas sale en un video con alguien por una hora hablando cosas. la prueba del tiempo si es genuino tendrá fruto, a Cristo puedes venir en cualquier momento y etapa de tu vida, yo creo que, yo no creo en esa doctrina que dice que una vez que estás afuera ya no puedes regresar, yo creo que Cristo está con brazos abiertos, mientras no lo niegues a él, él está esperándote a que vengas a su abrazo, eso es la gracia de Dios. Amén, Bueno hermanos, somos cinco horas exactas casi, hemos hablado, la gente no se ha ido, ha ido a 60, 70, ha bajado, me he ido a la estatus de Facebook, 150 personas viendo, 200 personas viendo, o sea que, yo no sé que aquí el streamer me hizo una cosa, el Facebook me hizo otra cosa, pero bueno, gloria a Dios por ello, les doy gracias a ustedes dos por estar cinco horas conmigo aquí sentados, aquí son las dos y nueve de la tarde aquí en Australia, no sé, en El Salvador, ¿qué pasó? Nueve de la noche con nueve minutos. Acá diez de la noche, me recordaste aquel programa que había acá en México que se llamaba ¿Y usted qué opina con Nino Canún? Que se quedaban toda la noche hablando de los ovnis y de los fantasmas y no hablamos ni de los ovnis ni de los fantasmas, hablamos de temas de teología serios y hay gente y estamos, no paramos, no paramos y les doy gracias a todos ustedes que han hecho, se fijaron que dejé pasar un, un cómo se llama, una cosa inapropiada de alguien que estaba queriendo promover pornografía pero yo en lo que quería borrarlo, ¡pum! Lo hice así, bloqueé unos cuantos también porque venían a atacar o venían a decir cosas, yo ya me estoy poniendo como espíritu, si van a decir que Artus me presiona, bueno, yo simplemente estoy imitando a Artus, que Artus dice que no hay que tener miedo, simplemente hay que volarlos, ¿por qué? porque es cierto no tienen nada que ver, dice hermano Luis, a veces es un poco seco como decimos en Artus, no, también el sabor si es así va, vea, perdón, yo voy a ser honestos con los comentarios, yo en Facebook, particularmente en Facebook, no era así, pero debido a la inseguridad en México me volví muy bloqueador de gente y yo he cometido el error de hacer un bloqueo preventivo y así le llamo, porque hay gente que no tengo ningún contacto, no los conozco y hay cosas que hacen que se me paren los pelos acá de la nuca cuando las leo y sin ver más los bloqueo y una de esas cosas es por ejemplo cuando entro a un grupo cristiano de compartir libros y veo que un hermano entra y dice hermano, recomiéndame un libro de matrimonios y sale un tipo no voy a usar la palabra pero con el cerebro un poco pequeño diciendo la Biblia cuando una persona hace eso yo lo bloqueo o si en algo voy a ser honesto he tenido que desbloquear gente y ofrecer disculpas porque no hiciste nada para que yo te bloqueara hasta después me acuerdo de alguna por alguna tontería así y bueno ¿por qué lo bloqueaste? y resulta ¿sabes por qué te bloqueé? porque cuando pusieron cuando una persona dijo quiero que me compartas un libro y fue un autor que a ti no te gusta tú le pusiste la cara que te burlas y para mí eso es sorprender yo también yo también estoy haciendo eso yo también estoy haciendo si me ponen burla lo voy a claro que si vienen y me dicen hermano yo te quiero escuchar discúlpame y hablan conmigo los desbloqueo y los añado o sea no hay ningún problema y lo platicamos o sea tampoco soy de no dialogarlo pero hay algunas actitudes que yo creo que no sé si es la edad que ya me estoy acercando a los 50 eso es lo que es eso ya me estoy volviendo más como mi papá que él era así de que si alguien hablaba alguna cosa que no le gustaba él nomás se daba la vuelta y se iba entonces pero yo ofrezco una disculpa y a los que he bloqueado si ustedes no sé por qué el hermano me bloqueó ha de haber sido una razón bien estúpida de mi parte yo le pido perdón aquí y lo puedo añadir nuevamente ok nada más un mensaje a través de Luis Joven o algo y los reañado y ahí estoy como se llama poniendo el libro de Fernando para aquellos que quieran comprarlo ese es en Estados Unidos yo no sé como allá en México yo no sé cómo los compran en Amazon en Salvador si hay Amazon en Salvador no lo hay no hay Amazon en Salvador no nada más de Estados Unidos definitivamente dice cuánto es el próximo tema para estar atentos no sabemos nosotros somos bien reaccionarios más que todo y como dije este video este video ya tiene cuatro años yo lo he estado he estado comentando de lo que ha dicho Sugel lo que ha dicho Núñez pero nunca me he sentado a hacer un video como ustedes saben que son cinco horas que estamos pero aquí está el libro este libro quisiera que se vean todo aquí está el libro de Fernando La Maldición de las Hijas de Eva un estudio sobre el rol de la mujer según la Biblia su exclusión del ministerio y su papel en el cristianismo a través de la historia así que yo les invito a que se hagan de ese libro tenemos que apoyarlo no lo vayan a poner en PDF por favor porque no porque porque miren a mí siempre me piden cosas en PDF porque ayudemos a los a los autores porque si no ayudamos a los autores después ya después como se llama no no tenemos o sea nadie va a querer escribir y muchas gracias el obrero es digno de su salario también muchas gracias a Christian Fernández por ello ya también es la segunda persona que me aporta es difícil traer a Latinoamérica sí bueno y este es un gran trabajo y también como se llama yo me he comprometido con Fernando y ahorita me comprometo aquí públicamente como Fernando me ha apoyado en esto que hemos estado haciendo yo también me comprometo a él de ayudarle a a cómo se llama a comprar una mejor cámara ya habíamos quedado con eso yo soy entonces aquí el peor porque mi cámara según esto es HD pero yo siento que no sale a más de 400 píxeles depende la mía es la Canon yo me veo totalmente en la oscuridad aparte de la iluminación yo creo que las cámaras de las laptops son los peores yo tengo la Canon que hice el unboxing es el que estoy usando ahorita así que saben que eso vamos a usar entonces el proyecto nuevo que vamos a tener es comprarle una cámara aquí al hermano Fernando Alvarado para que salga mejor en los videos así que nos tenemos que cómo se llama que que poner de acuerdo Fernando sí claro y le damos con todo al canal de YouTube necesito todas esas orillas lo que dice aquí dice no se canse de algo siga trabajando no 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 a todos les caremos bien pero tengo un poquito de paciencia con las tonterías de la gente sí también gracias a Dios Cristian Fernández ok mis hermanos acuérdense denle un like a este a este largo video y gracias a ustedes que nunca bajó de 50 nunca bajó de 50 eh eh denle un like eh compártenlo yo sé que es largo ustedes pueden decir miren este en este yo lo voy a tratar de hacer en capítulos para para que para pero lo tengo que ver de vuelta a 5 horas lo puedes partir en 5 partes Luis y volverlo a publicar una por una para que más gente lo vea ok entonces ya hagan eso eh también suscríbanse al canal de youtube este lujovel.com eh paguen la de la campanita eh dejen más comentarios si quieren estar eh si quieren estar así poco a poco se están haciendo conocidos pero sí antes nadie conocía a Fernando y Fernando se hizo famoso de repente eh Artur me pide la gente que lo ponga en la cámara no sé yo sé no pues gloria a Dios la gloria de Dios que no que no que no se nos suba como como a ciertos predicadores de España sí y mañana acuérdense mañana en 22 horas voy a estar revelando cuánto dinero hace Will Bryan haciendo clickbait de una ¿cómo se diría eso en español? clickbait sí por hits haciendo por hits como el por clicks como esfuerce las cosas para que la gente llegue y le haga click y ganar más dinero de ganar dinero no es malo es como lo ganamos es legítimo tener un canal de YouTube y hacer dinero con él sí es legítimo este pedir ofrendas inclusive también lo que no es legítimo es decir que las bendiciones te van a llegar porque des ofrendas y tampoco es legítimo usar la mentira para vender exacto y esto es lo que hace tanto Will y Buzz hacen eso pero bueno eso sería pero mañana vamos a hacer eso y voy a revelar yo también cuánto me pagan o cuánto me paga YouTube y capaz que hago después un video quiero abrir un canal para enseñarles a ustedes cómo hacer todo esto también pero acuérdense like si ustedes se quieren en las notas del video está donde seguirme a mí en internet si ustedes quieren aportarme mensualmente está Patreon y si alguien me puede aportar algo ahorita el nuevo proyecto es la cámara de Fernando es como se llama pueden el Paypal y esto Fernando y a ver si esta semana te lo compramos así que primero Dios que esto salga bien para que el próximo video te vea bien bonito excelente gracias ok entonces ¿cómo se llama? saludos a Arto lo pueden buscar por Arto Perales en Facebook hasta Arto Perales y ahí sale el canal y Fernando en su en en mi página personal Fernando Ernesto Alvarado o como pensamiento pentecostal arminiano y yo soy luisjubel.com que yo le bendiga a mis hermanos y hasta la próxima ha sido un gusto ha sido un privilegio y espero que como se llama que lo vamos a poder hacer quizás con menos horas pero igualmente de intensivo que los bendiga bendiciones